Los videos que dirige May Reguera se parecen mucho a su propuesta fotográfica, a algunas de las series que se conciben en su estudio. Fotografías que ofrecen una visión de mujeres orgullosas de sus singularidades, una abarcadora idea de la belleza, asociada siempre a la plenitud y con una sutil vocación reivindicativa. El audiovisual que acompaña la singularísima, se podría hasta decir heterodoxa versión del clásico Ay, Mamá Inés, que ofrece la Valdés, pudiera integrar perfectamente una campaña de bien público sobre la maravillosa experiencia, la extraordinaria responsabilidad, los aportes inestimables de la maternidad. Ay, Mamá Inés, todos los negros tomamos café. Esta Mamá Inés se transmuta, se multiplica en numerosas madres de disímiles características, pero que tienen en común la alegría de ser madres, porque a May le interesa resaltar el sacrificio que implica la maternidad, que es grande, pero lo hace siempre sin tremendismos, con una visión alentadora. Es la del video. Ay, Mamá Inés. El clásico estribillo del café que le gusta a todos los negros, es sacado de un contexto que ha devenido, ya tantas veces, lugar común, postalita para turistas. El café, entendido como metáfora quizás de cubanía, le gusta aquí a los negros, los blancos, los mulatos, las negros, las negras, las blancas, las jóvenes, las viejas, los niños, en un discurso ciertamente integrador. El minimalismo de la propuesta resalta al ser humano, a estas mujeres y a sus interacciones, con cierto extrañamiento que resignifica la letra, con el mismo espíritu quizás con el que lo hace el arreglo musical, o la interpretación de la Valdez, que puede que haya escandalizado a algún purista, que los hay por ahí, pero que habrá encantado a más de uno. Regresaremos con otros comentarios.